¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Jesucristo viene! ¡Jesucristo Padre! ¡Jesucristo Pastor! ¡Jesucristo Policía! ¡Jesucristo! ¡Cómo si no te atendien! ¡El billete, madre mía! ¡Presiento! ¡Mmm! ¡Qué presiento! ¡Que ha llegado el momento! ¿De qué? ¡Pegarle una hostia al Paco! ¡Qué coño! ¡Hacer fiel! ¡Un cajo! ¡Un cajo! ¡Qué es el del otro! ¡Muy bien! ¡Apí! 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 ¡Lo grabé tío que esto da pena tío! ¡Apí! 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 Las prerrogativas de la corona y de cargos corruptos nos envuelven en una oscuridad impoluta Desquiciados han muerto los dioses de nuestros cultos encadenados frente a sombras dentro de una gruta La conducta de estos tíricos es antipolítica Hay más palma en la calle, la medida típica Cumplir vuestro programa, respetar la democracia No al oportunismo de desgracia Que ha llegado el momento De cliché, mi obra monumento Me han dicho que soy un imprevisto Porque siempre persisto en el ocultamiento Máquinas, vidas y magia Máquinas, vidas y magia Máquinas, somos máquinas Sólo máquinas, vidas y magia Máquinas, vidas y magia Máquinas, sólo máquinas Presiento que ha llegado el momento De Cristo, mi obra monumento Me han dicho que soy un imprevisto Porque siempre persisto en el ocultamiento Viven ser santos, nos la quieren pegar Suena bonito lo del efecto Navidad Será delito la evasión fiscal En la banca suita un informático le ha dado por hablar Sobre atrás, sobre tú también caerás Sobre atrás, sobre ellos valen más Tú no eres quien para hartarte o opinar Altarte o opinar, altarte o opinar La falsa moral vingente Sirve de cortina la estrella más fulgente Como siempre, lava el cerebro a la gente No existe límites, lanzas a élites Hay una élite con mentes ágiles Solo usar difíciles, década a la vez Y para vivir en serio a las caridades Le siento que ha llegado el momento De Cristo, mi obra monumento Me han dicho que soy un imprevisto Porque siempre persisto en el ocultamiento Porque nos viente, porque soñamos y caemos de repente Porque al futuro hay que viajar en parapente Sin aliciente y más sintiendo que al esfuerzo insuficiente Cae el espacio, como burlarlo si funcionamos a varios Somos superficiales y alguien es mensaje Acorto la agonía en estos años De engaños, mendacios, macracios Una espiral de desazón, es abismal Voy a pasar como César, el Rubikov Sin mi intención de volver atrás Alta cesión, sufrir a estralar Oscuridad, intonismal, intonismal Culminación Voy a transformar mi energía en pura destrucción Demitiendo mi alema, muerta a la sin razón Es muerta a la sin razón Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Máquinas, vidas y magia ¡Gracias! ¡Soy flamenco! Vivieron más de una lección Sus grandes esfuerzos por olvidar Se han paralizado en la densidad Un momento único y estelar Tuvo que ver algo su atlante mental Visibles solo seis, hay una que no dé Mero que avergonzada, fulge menos por si supo Todas huyen de odio, supió la cosa con El amo y señor del cielo, te las inmortalizó Visibles solo seis, hay una que no dé Mero que avergonzada, fulge menos por si supo Todas huyen de odio, supió la cosa con El amo y señor del cielo, te las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Las inmortalizó Las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Cada escenario es una abducción, mucha vida, un parir al paredón Olímpicos te den su pantecón, para nuestra auto-veneración Somos grandes y lo sabemos, somos presas y lo sabemos Nos puede el consumo, noctrones de humo son abanicadas por los talegos Y eso nos duele, que dirá luego, cuál es la deuda que habrá pendiente Con descendientes que no se exprime Una vida de emociones vigidas equivale a un crimen Yo pienso firme aquí, esculpiendo curvas para mis osados skin De atrás TV desactiva las mentes, canta la oculta detención desde mi lente Entenderías todo mucho más, pa' ti me conformo con Chapoteal en este oasis La música, excava el cielo, ya lo dijo Baudelaire Yo lo exclamo de nuevo, lo exclamo de nuevo, lo exclamo de nuevo Junto a las siete niñas Visibles solo seis, hay una que no veis Pero fe avergonzada, fugue menos por sus hijos Todas su bien morió, su piel acosató El amo y señor del cielo, te las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Las inmortalizó Las inmortalizó Las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Su corazón se ablandó Las inmortalizó Sol, sol, sol Sol, sol, sol